No puedo cantar como tú, pero solo quiero mostrar mi apreciación. La petición de cada uno de los que estamos necesitados. Hay gente todavía que sí tiene esa necesidad, pero esperamos en Dios y en el gobernador todavía que dé ese apoyo a estas personas que lo necesitan. Yo tenía una casa de adobe de tres por cuatro y ahí vivía. ¿Y cómo es vivir en una casa de adobe? Pues en una casa de adobe pasa frío, cuando llueve, pues gotea, porque sufriamos mucho cuando llovía, el niño, todo. ¿Era muy difícil? Sí. ¿Y ahora cómo va a ser? Pues muy diferente, va a ser muy diferente, porque ya no va a gotear, ya no vamos a pasar calor, nada de eso. Teníamos un cuarto de ladrillo acá atrás con un cuartito también de adobe y acá por enfrente estaba una ramada. A mí se me hace muy grande, pues muy bonito, como yo vivía allá antes, se me hace con mucha luz, muy espacioso, se me hace muy bonito. Estoy muy contenta y le doy muchas gracias a Dios al gobernador que le dio la mente para que ayudara a tantas personas como a mí. ¿A cuánto no le ha cambiado la vida? A mí mucho y yo estoy muy agradecida. A mi agradecida. ¡Gracias!